Debe existir el gran secreto Que nos permita tal vez añadir Cien letras más al alfabeto Y tengo fe al predecir Que alguna vez habrá palabras Que expresarán lo que quiero decir Y habrá también una balada Que cantará la ilusión que hay en mí Y alguna vez tendremos alas Para volar, volar y volar Y al terminar Cada jornada En una estrella poder Descansar Se agita la bandera cuadros Y ahí viene Nacho ¡Nacho! 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 ¡Nacho en primer lugar! México tiene una estrella más ¡Nacho Nájera ha ganado la carrera! El mexicano ganó las 500 Vila de Lugápolis ¡Nacho! ¡Mir! 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 ¿Qué hay que decir? Aquí está el té. Ay, gracias, Bernadita. No, si no es para ti. Toma, muchacha. Es que te hará bien. No. No, solamente Nacho podría hacerme sentir bien. Anda, toma, toma, toma. ¡Es horrible, aquí está Nacho! Ay, 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 a decir por el buen sabor de té. ¡Yo soy Ana, padre! ¡Yo soy Ana! ¡Ana! ¡Ana, espéranos! ¡Ana, espéranos! Espérame. Santo Dios. Solo espero que recuerde que tenemos otras misas. ¿Cómo que se va a ir a un restaurante? Sí, para celebrar mi comunicación. Claro, mi fino menú que se lo coman los perros. Pues sí, sí, que se lo coman los perros porque te vienes con nosotros. ¿Yo? Pero yo no estoy adecuadamente vestido, señor, no, no puedo. ¿Y qué tiene? No importa. Vámonos, pero mi menú, sí. Vámonos. No, 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 que se lo coman los perros. Pero es que yo, ay, pero es que... Vamos, 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 vamos. Sí, sí, ahorita. ¡No voy a hablar! No, 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 no. Yo soy Ana Seguramente no le pasó nada Hijo que se llama Ana Ya, ya vámonos, ¿sí? Vámonos Vámonos